El Evangelio de hoy está tomado del capítulo cuarto de San Lucas. Hemos notado que en los días posteriores a la solemnidad de la Epifanía, se producen bastantes variaciones en el texto del Evangelio. Quiero decir, primero tomamos un texto de Mateo, luego dos textos de Marcos, hoy tenemos uno de Lucas, y creo que es bueno insistir en cuál es la razón para esta variedad, porque nuestra Iglesia Católica no es caprichosa. En algo que es fuente de nuestra fe, que es alimento y sustento de nuestra fe, como es la liturgia, la Iglesia no es caprichosa. Lo que sucede es que en los días que van entre la Epifanía y el bautismo del Señor, en esos días, la Iglesia nos está presentando escenas, las he llamado estos días fotos, de cómo se muestra Cristo en distintas circunstancias. Claro, uno asocia la Epifanía con la llegada de los personajes exóticos de Oriente, los que llamamos los Reyes Magos, pero esa fue una Epifanía. Hay muchas. Cuando se mostró a los pastores, cuando se mostró a sus discípulos en Caná de Galilea, esas también son Epifanías. Y, por supuesto, cuando por fin yo descubro que Cristo es mi Señor y mi Salvador, eso es lo más importante en el curso de mi historia. Porque, ¿qué sacamos con hacer afirmaciones generales sobre Cristo, si Cristo no llega a ocupar su lugar, el trono que le corresponde como verdadero Rey en nuestra vida? Entonces, los Evangelios de estos días llevan esa lógica. Son Evangelios que nos hablan de Epifanías, así en plural, manifestaciones del Señor. La de hoy, por ejemplo, en el capítulo cuarto de San Lucas, nos muestra cómo llega Cristo a su propio pueblo, a Nazaret. Y en la Sinagoga de Nazaret, podemos imaginar este sitio como un lugar humilde, pero bien arreglado para la oración de aquellos creyentes. En la Sinagoga de Nazaret, Cristo aplica a su propia vida palabras que el profeta Isaías había dicho muchos siglos atrás. Básicamente, el centro de gravedad de esta lectura del Evangelio de Lucas, está en la frase que dice Cristo, hoy se ha cumplido este Evangelio al escucharlo a ustedes. Otra traducción posible es, hoy se ha cumplido este Evangelio que acaban de escuchar. Lo que está diciendo Cristo es que todo eso que era promesa, ya no es solamente promesa, es realidad. Se ha vuelto real en nuestra vida. Cristo se hace realidad, pero lo importante es que en Él, todo aquello que había sido anunciado, figurado, prometido y esperado, ahora llega, ahora se hace presente. Ese es nuestro Salvador. Podemos, por supuesto, darnos cuenta que la llegada de Cristo está unida, inseparablemente unida, a la unción del Espíritu. Con lo cual es bueno recordar aquella expresión de los antiguos padres de la Iglesia. Decían los padres de la Iglesia que el Hijo y el Espíritu eran como los dos brazos de Papá Dios. De modo que enviándonos a su Hijo y enviándonos a su Espíritu, Papá Dios quiere abrazarnos, quiere estrecharnos a su corazón, quiere traer verdadera comunión y comunicación con cada uno de nosotros. Entonces, la manifestación de Cristo y la unción del Espíritu son inseparables. Finalmente, es el Espíritu el que llegando también a nosotros hace que tengamos ojos para reconocer al que Dios nos ha enviado. Y sin esa unción del Espíritu que está en Él y que quiere estar en nosotros, es imposible reconocer al Señor. Pidamos entonces al Espíritu que venga a nuestro corazón para que tengamos ojos que sepan contemplar al Señor y para que tengamos oídos que puedan reconocer su palabra y en su palabra su victoria, su amor y su salvación. Amén. Amén.